Benetuxer vivió el Viernes Santo la jornada más intensa de la Semana Santa. Lo hizo un año más con la representación en la plaza del Ayuntamiento de la Estampa Sacra del Juicio de Jesús y el Encuentro de la Virgen con Claudia. Se trasladé, la nuestra población se traslada a una época muy lluna. Yo imaginé que con muchísima gente que estén moltes voltes entre lo que es religioso y lo que es historia. En Benetuxer se vive de una manera de costum, de tradición, porque en Guaynfem 74 años, el año que viene haremos el 75 aniversario y está asolada y la gente la necesita, o sea, la necesita porque cuando viene se espera, no se va fuera de pont a ver las celebraciones. Una plaza abarrotada para ver la esperada sentencia de Pilato sobre el majestuoso templo levantado un año más en la plaza del Ayuntamiento. Una representación intensa en la que participaron numerosos actores que consiguen recrear escenas, como la visita del Sanedrín que exigió a Poncio Pilato la muerte del Nazareno, la de Jesús a Herodes, el indulto a Barrabás o el lavado de manos del pretor de Roma al condenar a Jesús. El silencio se hizo en la plaza ante una de las escenas más esperadas por su intensidad, la coronación con espinas después de los latigazos a Jesús. La agrupación cultural La Pasión es la encargada un año más de trasladar a Benetuxer 2023 años atrás. Sí, porque el año que viene cumplimos 75 años haciendo esto, con lo cual tenemos bastante bagaje dentro de este mundo de pasiones reales. Y bueno, para nosotros es siempre un orgullo poder estar año tras año aquí y que cada vez haya más gente que se involucre con nosotros. Sí, siempre es un orgullo poder ver las plazas llenas, hasta incluso las escenas más pequeñas la gente responde muy bien. Sé que viene mucha gente de fuera, ya no de los pueblos de aquí alrededor, sino de más lejos. Entonces para nosotros es un verdadero orgullo que la gente siga respondiendo año tras año cuando el final siempre es el mismo. Muchísimo, supone muchísimo, porque el año pasado me lo dieron con un mes por el tema de la pandemia, me hubieron muchas bajas y no lo disfruté tanto. Entonces este año me lo he preparado muy bien, el año pasado me salió bien, pero es que este año creo que me ha salido mucho mejor y entonces estoy muy contento, la verdad. Después del juicio, La Pasión se trasladó a la calle de la Amargura, con la participación también de las seis cofradías y la hermandad de Benetuxer. Los actores recrean en ese trayecto varias estampas como las caídas del señor. Encuentro con su madre, la ayuda del cirineo y gesto piadoso de la Verónica, hasta el Monte Calvario, donde se procede a la crucifixión de Cristo. Un momento en el que la plaza enmudeció, un silencio roto solo por los aplausos emocionados de todos los asistentes. Para mí un orgullo, la verdad. Yo llevo en la Semana Santa de Benetuxer, en la pasión, en la agrupación cultural La Pasión, desde que nací y ya he hecho muchos papeles a lo largo de los años y siempre ha sido un sueño el terminar Haciendo de Cristo, aunque tengo muchos papeles pendientes, pero con mucha ilusión, muchas ganas, muchas, muchas, muchas noches de ensayo, mucho esfuerzo de todos los compañeros y todo, porque esto somos un pack, si no estamos todos esto no va. Y sí que he visto que la plaza hasta va a rebosar, es un orgullo al final tener una Semana Santa tan potente que venga gente de tantos sitios a verla, es un auténtico orgullo. Una Semana Santa, como te dices, de interés turístico provincial, ya empezando a luchar ya para conseguir el autonómico, y destacaría de ella todo. O sea, destacaría las cofradías, destacaría las representaciones, destacaría al pueblo, lo destacaría todo, porque es que al final, lo que digo, la Semana Santa de Benetuxer tiene muchas ramas y sin ellas no sería la Semana Santa de Benetuxer. La pasión que vuelve a hacer méritos para que la Semana Santa de Benetuxer sea declarada fiesta de interés turístico autonómico.